Ustedes nos dirán, bueno, pero estas cosas no se hacen, nosotros lo queríamos hacer la semana siguiente, ¿no? Ustedes dirán, chicos, hay un montón de tiempo, lo quieren hacer, lo vamos a hacer, tranquilo, pero démosle, wow, y ese fue todo un mes de movimientos, ¿no? Como cuando internamente, igual como la tierra cuando se va preparando para el sembrado, que el día de que florece la planta, antes de eso hubo un montón de germinación interna, ¿no? Y fue así, fueron movimientos, muy movilizados, ¿no? Solo por decidir hacerlo, todavía, yo realmente tampoco tenía mucha idea de qué era, Tampoco nunca había hecho muchos ayunos en mi vida, entonces decía, realmente lo que sentía antes de entrar era, bueno, va a ser exponerme a una experiencia que nunca había estado en mi cuerpo en ayuno, tres días, entonces, a partir de ahí van a surgir cosas nuevas, y, wow, fue mucho más, fue una experiencia maravillosa de sembración, porque fue entender que uno tiene esa llave, ¿no? De sanar, es como muy, es un milagro, ¿no? Tener esa información, de decir, vos tenés tu propio poder de sanarte, y fue eso sobre todo, trabajar como muchas cosas, creer así, que yo no sé si lo sentí, fue clarísimo, me estaba sanando, me estaba curando, ¿no? Así como, como, un proceso también muy, desde la alegría, yo creo que las cosas cuando nacen desde la alegría, es lo más verdadero que pueden haber, porque soy sola, no tenés que nada, la alegría es sola, así, fluye, ¿no? Es que la verdad, muy agradecida, de, de como esas sorpresas de la vida, ¿no? Siento que sí, que te pone en otro plano, ¿no? Lo mismo que esto estaba...